Con este temita el estilo y el sabor de las cumbias de alto nivel Vamos a complacerlas con la cumbia candela Al estilo y el sabor de Miguel Reyes Oye que sabor Sonido Constelación 82 La cumbia candela Porque somos como la suma de la celosa Subimos y subimos Perdonización MK siempre te seguimos El famoso Joss Chocho, la baja, el mosco Para el Chase La más guerra de la banda El famoso Insar, el rock y el monajo Al cachorra El tepe y el caloca Al famoso yo y todos los que faltaron Muchos nos quieren Muchos nos odian, matos locos No les importa Al famoso Juanito 97 Y yo chupi La toda la banda que faltó Para el mofito Angelitos Luqui Guapa Mencha Niño Shambao Tistufo Niño Sal Hijos sanitarios, primos sin amor La organización Capadreja Sacatlán en sus 13 niños CTM Caballeros Casey Angelitos MK 07 Activos Parque Atravesamos Ríos, cigarreteras, princesitas, manjateras Eso lo dice la famosa Mimis A ti la famosa princesita Lili Hay contigo, Uriel Reyes Video filmaciones, escorpio Más y nada Echale sabor Cuando era niño jugaba con una pelota Ahora que soy grande me gusta reportar a toda mi flota Malditos Cuervos Hay presentes Para toda mi organización Al pelón, el cuervo, huevo, chutero, cholo, chaco Mascota, musco, oso, balú Calcetas, tortas, catoro Grito, grito Charly, marujo, loca Calambres Con tu suyo, chingón Hasta Lázaro Cárdenas Gracias Oye, qué sabor Largo en esta sección Guadalajara Felipe, patroncito, cheque, peña y pollo Para el tamba Cascota y pizza Vaya luz clarita, pulisar, samari Gracias al patrón, apoyo infinito Te lo agradecemos de atrás Allá en el gabacho Cuando fumas un cigarro el lomo te haga llorar La huesa moría Inalcanzable banda que rifa a princesitas mancateras Se vuelven a reportar Noticias del Hueso es 34 ¡Toto lo anda! Julio Reyes La música y el sabor, Julio Reyes Échale saber Luzes blancas, luces de colores Pocos pero locos, chamacos de la nevera Tus cielos seguidores Las changueras y el bolillo Colpa, churro, gomi Miguel Marujo, pica, carnijo, pomex Su amor, amor Para el mortal Y su amor lo pica Para el infeccionado, amor estrella Hasta San Panchito lo mata La banda que manta Sonido con instalación 82 ¡Ay, es que sabor! Oriol Reyes Esta música y el sabor de Oriol Reyes Las cumbias de otro nivel San Martín Publiz Amaro Largo Anisos Guadalupe Hoy no vamos a tratar Hoy no vamos a tratar Cartas son activos ¡Toto levanta! Oriol Reyes ¡Echale sabor! ¡Viene! 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 Oriol Reyes La música y el sabor de Oriol Reyes Salen las cumbias de otro nivel ¡Viene! 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 La cumbia canada, y de afirmaciones escuadro, lo de la mano es del tonibé, la chichuca, échale sabor, cócela, al bofito, porque somos como la suave, por subir y subir, patos locos, Juanito, Juanito, brillo, gusano, babosa, mosco, chislete, el chubito, lota, para pego, Pedro Trinidad, Martín Trinidad, Publisense, El Choc, La Bomba She, la banda de tenuca, es la música y el sabor de Dios Reyes, Angelito, Duque, Guapa, el Bobito, Papi, Diego, Juanito, 97, las dos miradas, esas son un amor, de 10.000 las locas, Juan Rodrigo, RS, Pagnalitos, de la Dicechiza, las chicas sonrisas, toda la banda que faltó, Caballeros, Charly, Chomacos, de la 24, Rodrigo, organización, Gatman, Citor, Luque, Fantasmano, de la Plante, que pasa el C4, hay con los dos reyes, el sonido constelación 82, esta noche, Toda la gente de San Salvador, la conga por su estilo, la conga por su desmadra, que nos hicimos de la fuera, te apoyamos, Patroncito, constelación 82, porque tocas a todas madres, para el Felipe, pica, peña, cheque, y el mascoto, Tampa, luz, clarita, toda la banda, repeladora, Angelitos, Luque, Guepa y el Bobito, Luque, Fantasmano, 13, el Luce, 4, Pichares, Viscos, Mari, las patronas, Tornalocos, Guepa, Chosos, 13, la pequeña Wendy, Peños, Bellos, Jimmys, Cristalitos, Bonsai, Pilla, luz, onda loca, Doria Reyes, es la música y el sabor Doria Reyes, lata, lata, vatos locos siempre rifan, el famoso Juanito 97, gusano masco, Tampa, chisguetes, un amor, fati, amor de alto nivel, ni mis estrellitas de metal, boletas, bajosa, grillos, chubis, el payaso, la famosa Gina, pa' la famosa, Mariela siempre las humas de alto nivel, oye que sabor, ven esta noche porranderos santañeros, desde 1997, tengas la brujita voladora, ahorita se la ponemos, oye que sabor, 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 Ya se va, ya se va, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue.